¿Aló? Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, mi fuerza abiertura, no me puedo conterer, 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 no me puedo conterer. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle, camiseta y café de tu cuerpo, y cuando dejo me salta, mi mente está imaginándose en tu mente, nunca discúlpame si llevo en eso, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero te siento, y eso va a suceder, en la noche tú y yo vamos a llenar los de placer. Mami, ¿cómo estás? Y si te ha pido tu digas que no, pa' moviarnos del teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo, lo que yo haga no vas a leer, o tú te dije dejar de dar, una aventura te voy a dar. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Que si conmigo serás nuestra aventura Que se aguantó la locura ¿Qué? Y nuestra aventura Porque puedo contener Que si conmigo